¡Hola! 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 México es, o sea, la travesía supuestamente es travesía de Centroamérica a caballo, supuestamente no incluye México, pero yo había vivido en México antes y aquí quería empezar mi cabalgata porque la generosidad de la gente es increíble y es el mejor lugar para empezar un viaje así porque sí, estamos dependientes a veces de la gente, de la gente del pueblo para darnos hospedaje, donde pueda encontrar comida, grano de maíz para mi caballo, una persona que me puede vender herajes, entonces sí. Una organización humanitaria que se llama la Guilde Jured, ayuda en muchos proyectos a través del mundo y pues a veces cuando hay un proyecto de pura aventura que les interesa, apoyan también. la, el departamento de la juventud y de los deportes de Francia también me han apoyado y después el patrocinamiento fue más por, por el equipo, ¿no? El equipamiento y unas personas me han regalado muchas cosas, por ejemplo, este, la albarda que hoy no tengo porque viaja desnuda a la yegua, pero me viene de Nueva Caledonia, de Nueva Caledonia, donde hay también, este, una persona que viaja a caballo y pues no lo conozco, sino que se entrejó de la página web, el sitio www.equiaventuras.com, le gustó el proyecto y me dijo, pues de repente te mando mis bolsas, te mando mi albarda y si te gusta, pues ándale. Sí, sin problema, está en francés, en español y en inglés, es www.equiaventuras.com, pues el mensaje no es una frase mía, yo no he inventado nada, es un dicho de Saint-Exupéry que dice, haz que tus sueños devoren tu vida antes que tu vida devoren tus sueños, así es, así sería. Muy bien, muchas gracias. De nada. Y mucha suerte en tu viaje. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias.